Efectivos de la policía del Magdalena Medio Norano la captura en flagrancia por el delito de hurto de Jorge, de 33 años de edad, quien minutos antes, en la carrera 28, con 52 Barrio Galán, ingresó a un establecimiento comercial intimidando con un arma blanca al propietario y le hurta su celular. Se presenta un hurto a un establecimiento comercial donde su propietario le es hurtado un celular y una cadena de oro, hechos ocurridos en el Barrio Galán. Gracias a la oportuna información recepcionada a través de la red de participación cívica, se activa Plan Candado y a través de la utilización de las cámaras de seguridad, se hace un seguimiento y se logra la captura de este sujeto en el Barrio Colinas del Norte. Gracias a la información suministrada por la red de participación y el seguimiento a través de las cámaras de seguridad de la ciudad, se pudo guiar a las patrullas de los cuadrantes, quienes en la aplicación del Plan Candado en los barrios Colinas del Norte, lograron la ubicación y captura de este sujeto. Una persona de 33 años de edad, quien registra varios antecedentes por el delito de hurto, adicional a esto se encontraba con una medida domiciliaria pagando una pena privativa de libertad de 15 meses de prisión. Esperamos que con esos antecedentes en las diferentes audiencias se determine una medida intramural para este sujeto en atención a la reincidencia de los hechos presentados. Importantes resultados gracias a la oportuna información suministrada a través de las líneas de emergencia. Al practicárselo un registro se le halló en su poder un arma blanca tipo cuchillo y un celular el cual minutos antes había hurtado. Es de anotar que este sujeto presenta anotaciones por el delito de hurto.